Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy estamos haciendo conexión remota con la doctora Patricia Monteferrante del Centro de Emprendedores del IESA, también del Centro de Liderazgo. Y estábamos hablando de las empresas familiares, de los emprendimientos familiares. Vamos a continuar, Patricia, con tu concepto. Ah, bueno. Y entonces, precisamente lo que yo te decía es que por esa razón, dado que el emprendimiento es un elemento crítico para lograr la transferencia de generación en generación en las empresas familiares, el tema de empresas familiares está incluido dentro del Centro de Emprendedores. Las empresas familiares son la forma organizacional que más predomina en el mundo y por eso es muy interesante estudiarlas y entenderlas un poco porque sí son diferentes del resto de las organizaciones, porque combinan, pues, como su nombre lo indica, dos sistemas que son incompatibles entre sí porque sus razones de ser son diferentes, como es la familia y el negocio. Mire, hay una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos y es ese dicho común y corriente que dice que es muy difícil trabajar con la familia. Y hay muchas personas que no les gusta trabajar con la familia, pero muchas familias han tenido éxito en empresas de este orden. Entonces, quisiéramos conocer en el próximo bloque cuáles son las fórmulas para que una familia pueda trabajar armoniosamente y exitosamente, construir su propia máquina financiera, aquí lo denominamos así a los emprendimientos, y poder surfear la inflación, poder enfrentar la crisis económica que vive específicamente Venezuela. Ya vamos a regresar con la doctora Patricia Monteferrante, que pertenece al Centro de Emprendimiento de Eliesa. Ya regresamos, sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.